Hola a todos, bienvenido a la lección número 2 de la unidad introductoria, las presentaciones. Hoy discutiremos las diferentes maneras de cómo presentarnos en esloveno. Hay que tener presente que el idioma esloveno posee dos tipos de presentaciones, una informal y otra formal. La informal es la equivalente de tú, en esloveno ti, y la formal es el equivalente de usted o en esloveno vi. La diferencia es que la informal se usa con amigos o familiares cercanos, personas con quien tengas confianza. En cambio, la formal se usa, por ejemplo, con tu jefe, con tu maestro, profesor, personas mayores o personas a quien tú respetas o que no conozcas. A continuación, veamos preguntas y respuestas básicas al momento de presentarnos, tanto en TIKANIE y en VIKANIE. En TIKANIE, conjugaremos en singular las preguntas y respuestas. Empecemos sobre lo que buscamos. ¡P ¿Milás que puedo ver este teléfono? ¿Milás que puedo ver este teléfono? ¿Algovorís sloveno? Para esta última pregunta tenemos dos maneras de responder, en una afirmativa y en otra negativa. En caso de que sepas un poco de esloveno, puedes decir En caso de que hables esloveno, puedes responder Y en caso de que no domines el idioma, pero lo estés aprendiendo, puedes decir ¿No hablamos sloveno? ¿Alguna vez? Continuemos con las preguntas en VIKANIE Aquí conjugaremos la segunda persona del plural al momento de realizar las preguntas ¡Empecemos! ¿ijo de tu nombre? ¿Qué te escribí? ¿Cómo se píjete? ¿Cuál estáis? ¿Cuál estáis? ¿Cuál estáis? ¿Cuál estáis? ¿Qué dálate? ¿Mi larga poveste es voy a la slow? ¿Mi larga poveste es voy a el teléfono que se viera? ¿Mi larga poveste es voy a la slow? ¿Ale govorite en slovenso? En caso de que no trabajes y estés desempleado, puedes decir en el género masculino En caso de ser el género femenino, puedes decir Prosigamos con las respuestas de mi parte hacia las preguntas realizadas. Yo soy Ani, escribo en Milagračna. Yo soy 30 años. Yo soy de Venezuela. Yo soy un teléfono. Yo soy un teléfono. Yo soy kom vitesse. Yo soy u te universitaria. Yo soy un teléfono. Yo soy un teléfono. Yo soy un teléfono. Y esto sería yo. Porque ya no es練習,root barjak. Y estoy aterriz sendo un teléfono. Y podemos agregar uchítice, aprender, ya que estamos aprendiendo el idioma sloveno. Debido a que estamos en la unidad introductoria, conjugaremos los verbos usando su infinitivo y cambiaremos sus terminaciones dependiendo de si es en singular, dual o plural. Hay una manera sencilla de recordar las terminaciones. Veamos cómo es. Usemos como ejemplo el verbo govoriti. Hablar. Singular. Edmina. Yas govorim. Ti govorish. On govorí. En el singular usamos las terminaciones m, sh y esta última no tiene. Dual. Voina. Midva govoriva. Vidva govorita. Onidva govorita. En el dual usamos las terminaciones va, ta, ta en ese respectivo orden. Mojina. Plural. Mi govorimo. Mi govorimo. Vi govorite. Oni govoriyo. En el plural usamos las terminaciones. Mo, te, yo. En ese respectivo orden. Esta manera es más sencilla de poder recordar cómo conjugar los verbos en presente. Adjetivos y sustantivos. Cuando estamos utilizando los adjetivos o sustantivos, usamos una regla donde el género masculino no tiene terminación fija. A diferencia de el género femenino que tiene la terminación a. Ejemplo como sustantivo tenemos las profesiones. Ya que yo soy médico, diría, ya se straunitza, con la terminación a. A diferencia que para el género masculino sería, ya se straunitza, no tiene terminación fija. De igual manera aplica la misma regla para los adjetivos. Ejemplo tenemos la edad. El género masculino no tiene terminación fija. Así que la pregunta sería, cólico, sí, star, y la respuesta en masculino sería, star sem trideset let. En cambio, si la pregunta sería para el género femenino, diríamos, cólico, sí, star, con la terminación a. De igual manera la respuesta, star sem trideset let. Sigamos con las profesiones. Vamos a enfocarnos en las diferencias gramaticales entre el género masculino y femenino de las profesiones básicas. Empecemos. Uchitel, uchitelitza. Profesor, profesorita. Estraunik, estraunitza. Friser, friserka. Natakar, natakaritza. Kuchar, kujaritza. Tainik, tainitza. Tainik, tainitza. Prodialet, prodialet, prodialka. Novinar, novinarka. Praunik, praunitza. Ahora prosigamos con los países y sus respectivos idiomas. Verjade ir jesiki. Usaremos el nombre del país así como el idioma mientras lo estemos hablando. Es decir, mientras decimos govorim. Empecemos. Slovenia, slovensko. Nemstia, nemsko. Anglia, zda, anglesko. Italia, italiansko. Hervasca, hervasco. Portugalska, brasilia. Portugalsko. Francia, franzosko. Spania, méxica. Spansko. Recordemos con anterioridad en el previo video. Mencioné que el idioma esloveno posee 6 casos o Shesklono. Cada uno de ellos se usa de diferentes maneras. Y tiene terminaciones diferentes tanto en etnina, voina y mojina. Ya que estamos en la unidad introductoria, en su mayoría usaremos el primer caso o Pervisklon. Y Menovarnik, nominativo. Este se caracteriza por ser la forma original. Es decir, este es el que vas a encontrar en el diccionario. Pero hay excepciones. Como en sección en la unidad introductoria, tenemos el segundo caso o Drugisklon. Rodilnik, genitivo. Muchos se preguntarán ¿Por qué al momento de realizar la pregunta Odkotzi o Odkotste? La terminación del país es diferente. Ya que aquí se usa la preposición is, esta es propia del segundo caso o Drugisklon. Vemos la diferencia al usar Ciudades y Países, ya que cada uno tiene su género. Tanto masculino, femenino y neutral. Las terminaciones cambian al momento de usar este caso o este sklon. Empecemos con el género masculino. Moshki Ejemplo Maribor Is Maribora Femenino Jenski Slovenia Is Slovenie Neutral Sredni Telje Is Telje Otra sección en esta unidad introductoria tenemos el quinto caso o Petitsklon Mesnik Locativo Tanto el quinto caso como el segundo lo discutiremos con profundidad en otro episodio. Ya que cada uno de ellos son complejos. Este quinto caso lo usamos con la preposición V o NA Siempre y cuando sea para dictar la localización sin dirección y sin movimiento. Veamos la diferencia usando localizaciones o lugares como Ciudades y Países Empecemos con el género masculino Moshki Ejemplo Maribor V Mariboru Femenino Jenski Slovenia V Slovenii Neutral Sredni Sredni Tellye V Telliu Asi que cuando nos preguntan Que delas Donde trabajas O Que vivis Donde vives Usamos el quinto caso o Petitsklon Con esto Con esto concluimos nuestra segunda lección de esloveno Donde incluimos Las presentaciones Las presentaciones Preguntas y respuestas básicas Las profesiones Los países y sus respectivos idiomas El segundo y quinto caso Así como conjugamos varios verbos en presente Tanto en singular Dual Y plural Y muchísimas gracias por sintonizar este nuevo episodio Si te gusto este video dale like Suscríbete a nuestro canal para más episodios Y si tienes alguna pregunta puedes dejarlas en los comentarios Yo estaré encantada de responderlos Nos vemos en el siguiente video Las videne Adiós Más practiquemos Más fal... Perdón Donde incluimos No me acuerdo Cuando nos preguntan Perdón 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 ¿Cómo? ¿Paises? ¿O ciudades? ¡Ugh! ¡No! ¡I forgot something! ¡Ugh! ¡Se me olvidó! ¡Ay! Va muy bien ¡Delati! ¡Ay, shit! ¡Es como bonití! Ok, perdón ¡Yiveti! ¡Decir! ¡What the fuck! ¡Es decir! ¡Vivir! ¿Hello? Ok, perdón Utilizando Los alcativos y son... Perdón ¿No? ¡No! ... ¡No!